Egipto y su desierto guardan en sus dunas innumerables tesoros de un tiempo ya pasado, un tiempo en el que la divinidad, el arte y la muerte iban de la mano. Fue reina de Egipto por su matrimonio con el faraón Akenatón, también conocido como Amenofis IV, y ejerció una gran influencia sobre el rey contribuyendo en la revolución política, religiosa, económica y cultural que éste desató al sustituir el politeísmo tradicional egipcio por un culto de tendencia monoteísta al dios Solaratón. Hoy hablaremos de Nefertiti.